Las autoridades de la salud mantienen activa la vigilancia epidemiológica para prevenir el dengue y otras enfermedades causadas por el zancudo. Este miércoles desarrollaron una jornada de fumigación para eliminar criaderos en el barrio Berta Calderón. Estamos realizando fumigación en el barrio Berta Calderón. Aquí tenemos programada la fumigación de 600 viviendas, casa a casa. Por lo que le pedimos a la población que siempre nos colabore, que abran sus viviendas, que dejen fumigar. El personal médico insta a la población a seguir sumando esfuerzos para proteger a las familias, sobre todo a niños y adultos mayores que representan los grupos vulnerables ante la enfermedad. Claro que sí, es importante porque se mueran animales, porque se molestan, para evitar las enfermedades. Para que se muere el zancudo y dormir un poco más tranquilo, previniendo un poco que se alejen las enfermedades. Otras jornadas continúan desarrollándose periódicamente para sensibilizar a los nicaragüenses sobre los riesgos que puede implicar darle la espalda a la lucha contra el mosquito. Si nosotros dejamos una casa con mucho zancudo, porque no la dejamos fumigar, ese zancudo viaja 500 metros a la redonda y llega a las otras casas y pican e infestan a nuestra población. Entonces, esta es la importancia de que todo el 100% de las casas queden fumigadas, que queden con la aplicación del BTI. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Iliana Vásquez.